Hola amigos, estoy haciendo este video para ustedes, para que tengan conocimiento de cómo podemos trabajar con las máquinas de la línea PR de Brother, como si fueran máquinas industriales. Este tipo de máquinas, mucha gente dice que tiene limitaciones, porque son máquinas pequeñas, que son semi-industriales. Yo tengo 15 años trabajando con este tipo de máquinas, pueden ver que tengo 8 máquinas, entre las cuales tengo PR-600, PR-602, PR-620 y tengo PR-650. Lo primero, el video que voy a hacer hoy, voy a hacer una serie de videos para poder ayudarlos en todo lo que necesiten estas máquinas. Tengo amplio conocimiento, probablemente no lo sepa todo, pero sí sé bastante. Una de las mayores limitaciones de estas máquinas es que solo podemos bordar a 5 centímetros de altura en la PR-600 y en la PR-602 y en la PR-620, 650 y 1000, solo se puede bordar hasta 6 centímetros. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a bordar del tamaño que nosotros queramos o que la gorra nos permita. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a quitar nuestro bastidor plano, ¿verdad? Quitamos el bastidor plano, ¿verdad? Como podemos ver, aquí tengo un logo que mide 7.7 centímetros de altura. Estamos hablando que este rectángulo que vemos en la pantalla es el rectángulo que nos permite la máquina PR-602. Este es el rectángulo que nos permite bordar el tamaño máximo que nos permite la bordadora. Son 13 centímetros de ancho y 5 centímetros de altura. Ok, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Este sensor que tenemos nosotros aquí, que es este palito que tenemos aquí, es el que nos determina qué bastidor tiene puesto la bordadora, ¿verdad? Nosotros vamos a poner un tapecito en este sensor, sencillamente para que la máquina cree que estamos bordando en el bastidor de 18 x 13. Ok, podemos usar cualquier tipo de tape, yo voy a usar un tape de papel. Agarro el sensor, le pego un tapecito, ¿verdad? Y ahí lo bajé. Perfecto. Y ahí lo tengo listo. Cuando yo le pongo el sensor, cuando yo le pongo el tapecito, la máquina me dice que puedo bordar en cualquiera, que puedo bordar hasta este tamaño, hasta el de 18 x 13. Es decir, que estamos manejando una altura de 13 centímetros de altura, que la gorra no nos va a permitir por la curva que tiene la gorra, pero ya podemos bordar en el tamaño que queramos, ¿verdad? Fíjate, nosotros vamos a... Una de las cosas, de las limitantes que nosotros tenemos con el bastidor de gorra, es que el bastidor de gorra, en esta parte, trae estas tuercas plásticas grandes. Una de las cosas que tenemos que hacer en el bastidor de gorras básico, es cambiar estas tuercas grandes, cambiarlas por estos tornillos pequeños. Estos tornillos pequeños, sencillamente, es porque cuando la máquina está... Tiene los tornillos grandes, estos tornillos grandes... ...pegan del plástico de la máquina, porque la máquina no está hecha para bordar tan grande. Sí, ya les voy a demostrar. Vamos a montar nuestro bastidor de gorra, normalmente como lo montamos, ¿verdad? Si nosotros lo montamos con esta tuerca grande... Aquí ves la tuerca grande, ¿ves? Cuando el bastidor se mueve atrás, pega. La enfoca aquí del lado para que veas. Mira, aquí pega. ¿Te fijas? Pega acá. Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es quitar esto. Y le vamos a poner dos tornillos normales. Ya, uno puso el otro tornillo, aquí está el otro tornillo. Si no tienes tornillos de estos, puedes agarrar un tornillo, el que está acá. Quitas esta tapita, agarras este tornillo y agarras el del otro lado. Haces lo mismo que viene siendo este mismo tornillo. Te funciona perfectamente. Y montas tu bastidor. Ok, aquí sí vamos a montar el bastidor normal. Aquí arriba sí apretamos normal. Yo tengo una moneda, pueden usar el destornillador que trae la máquina. Y en la parte de abajo, como tienes unos tornillos, vamos a apretar con un destornillador normal. Ok, fíjate que ya yo tengo mi bastidor de gorra. Ya lo tengo puesto y la máquina me está permitiendo entrar a la pantalla de cosido. Pero antes de eso, vamos a cuadrar. Fíjate. Una de las cosas que yo hice con la máquina es quitarle los plásticos. Porque los plásticos hacen que la visera pegue del plástico y se descuadra el bordado. Igualmente, los ganchos, el gancho, el riel. El riel que utiliza la máquina. Este riel que utiliza la máquina, que este riel va acá. Así. Este riel va acá. Yo lo corté. Sencillamente porque el enhebrador de aguja de la máquina es poco funcional porque se daña muy rápido. Yo lo corté. Entonces tengo muchísimo más espacio para que la gorra no pegue del tope de la máquina. Las máquinas industriales, esta parte no la tienen. Tienen mucho más espacio. Por eso no tienen problemas para la altura de la gorra. La forma en que hicieron esta máquina no permite eso. Por eso yo corté esto aquí. Si tú no lo quieres cortar porque no quieres modificar tu máquina, yo corté esto aquí. Sencillamente le puedes quitar el plástico para que no quede el plástico. Y doblas la visera hacia adelante. De todas maneras, la visera es un cartón. Entonces ya vamos a ver el recorrido. Voy a montar el bastidor de gorra. Fíjate, el bastidor de gorra trae esta pieza que va así. Esto va así. Yo lo removí porque yo no utilizo esta pieza. Todas las máquinas industriales no tienen esta pieza. En el momento, por lo menos en mi caso, cuando tú pones la gorra y la presionas con esta pieza, generalmente la gorra se deforma un poco y el bordado no sale bien. Eso es en mi experiencia. Voy a montar la gorra. Estoy usando backing coraway, que es el que se arranca. Lo voy a poner dos backing porque estoy bordando un logo redondo. Y la gorra es soft. Es suave. Voy a montarlo. Voy a centrar con este rojo que tengo aquí. La línea roja que tengo aquí del bastidor. Monto mi gorra. Pongo mis ganchos laterales. Estoy poniendo este gancho acá en el medio para mantener la línea central de la gorra. Pongo mis ganchos laterales. Uno de cada lado está bien. Ok. Ya tengo la gorra montada. Como te digo, si no tienes, si no quieres cortarle la parte de la máquina de acá, donde va el riel del enebrador, puedes doblar. Puedes doblar un poquito la visera. Así. Y no tienes problema. Después le enderezas cuando vayas a sacar la gorra. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Ahora tenemos el logo volteado. Aquí lo tienes que voltear porque no estás en gorra. Y vamos a mover el logo para nosotros cuadrarlo en la gorra. Ok. Voy a montar la gorra. La aguja que está en el medio es la aguja número uno. En mi caso, bajo la aguja. ¿Verdad? Bajo la aguja y voy moviendo hacia los lados hasta que la aguja quede en el medio. Ahí ya cuadra en el medio. Ahí ya tengo cuadrado el medio de la gorra. Ahora vamos a cuadrar la altura de la gorra. ¿Qué vamos a hacer en la altura? Vamos a tratar, ¿verdad? De que la aguja quede en el medio de la gorra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar un recorrido siempre antes. ¿Por qué el recorrido? Como estamos bordando tan alto, estamos bordando casi a 8 centímetros de altura. Es posible que el bastidor... Vamos a tirar un recorrido. Porque a veces cuando es tan grande el logo, a veces el bastidor se sale. ¿Ves? Ahí no se me salió. A veces el bastidor se te sale aquí, ¿ves? Se te puede salir. Sí, es muy grande el logo. Entonces, aquí del recorrido estoy viendo que está muy pegado de la visera. Fíjate que la visera no me está pegando en ningún lado. Fíjate. Ahí tengo muy pegado la visera. La aguja me va a pegar de este metal. Entonces, lo que voy a hacer es bajar un poquito, subir un poquito el logo. Ok, vuelvo a tirar recorrido. Ok, vuelvo a tirar recorrido. Ok. Vuelvo a tirar recorrido. Ok, ya estamos bien. Ya tengo cuadrado el logo. Estoy bordando a 7.7 centímetros. Los voy a empezar a bordar. Ok. Estoy bordando a 600 revoluciones por minuto. Ok. Yline. Ok. 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 la máquina está bordando perfecto y aquí tengo unos ejemplos que ya hice antes cómo me quedó el bordado tiene 7.7 casi 8 centímetros de altura aquí tengo otro bordado de este lo mismo, 8 centímetros de altura y podemos ver la máquina bordando perfecto su altura BR-602, ESCO-PLICA entonces, bueno, esto aplica para cualquiera de nuestras máquinas de la línea PR si te gustó el video y te sirvió el video, suscríbete en el canal el canal está dedicado, voy a dedicarme a enseñarles el funcionamiento total de estas máquinas cómo puedes convertir tu máquina semi-industrial en industrial tengo trucos para cómo bordar en 3D cómo la máquina la puedes poner a bordar a más revoluciones de las que permite si te gustó, suscríbete y dale like cualquier pregunta que tengas me la puedes hacer que con gusto se les va a responder muchísimas gracias